Pero vamos a hablar de lo que fue la situación sobresaliente y estelar de Jefferson Soteldo. Jefferson Soteldo había jugado sus dos primeros partidos, ingresó los minutos finales, jugó... El primero, no recuerdo contra quién fue el rival, pero entró casi que jugó como cinco minutos o algo así. Luego, ocho minutos, luego juega contra Chivas de Guadalajara y ahí ya empezó a mostrar Soteldo con más tiempo en la cancha de Chivas lo que puede hacer. Esto generó tres, cuatro acciones, generó córner, jugadas de peligro, se sacó a defensores de encima. Y frente a San Luis, el sábado pasado, el Pío Herrera le da la oportunidad que juegue todo el segundo tiempo. Todo el segundo tiempo. Como tú bien decías, el partido va cero a cero. John Murillo, al minuto cincuenta y... cincuenta y seis, este... Ayudó a que Lysnowski, que es el central de Tigres chileno que hace el autogol, bueno, allí Murillo molestó un poquito el guardameta y bueno, llega el autogol. Al sesenta y seis, empezó el show de Soteldo. Empezó a encarar, forzó la segunda amarilla de Sanabria, Juan Manuel Sanabria, al setenta y dos, por izquierda, y con pierna izquierda, tras sacarse un defensor de encima, puso el centro para Charlie González. Carlos González, delantero de la selección de Paraguay, fue el uno a uno. Y al setenta y siete, si mal no recuerdo, el golazo de André Pierre Guignard, también de cabeza. Esta vez lo asistió con pierna derecha. Mira los datos que dejó Jefferson Soteldo. Lleva, en los minutos que lleva jugado, que todavía no, no, ni siquiera tiene noventa minutos acumulados, ha generado diez ocasiones de gol. Y, según una página de estadísticas de la Liga MX, desde que se llevan desde el dos mil quince, es el jugador que menos tiempo ha necesitado, cuarenta y cuatro minutos, para llegar a esa cifra de diez oportunidades claras creadas. Y, por supuesto, Jefferson Soteldo formó parte del once ideal de esta jornada, la jornada seis del torneo Clausura 2022, el Grita México de la Liga MX, aparece allí como único jugador de Tigres, como extremo por izquierda. Y, como tú bien decías, Santi, Tigres va ahorita en la segunda posición, perdón, en la cuarta posición, pero está igualado con Pachuca y Cruz Azul, detrás de Puebla, que es el líder que tiene catorce puntos. Así que, bueno, Jefferson Soteldo siendo un pal ofensivo, ¿no?, del conjunto que dirige Miguel, el Piojo Herrera. Sí, obviamente un segundo tiempo sobresaliente. Me acuerdo también que en Toronto, uno de sus primeros partidos, no llegó a hacer asistencia o gol, pero sí también hizo un show de llevarse tres, cuatro jugadas diferentes, sacándose varios rivales encima, ¿no? La Liga Mexicana, que se dice que es una liga más fuerte que la norteamericana ahorita en lo que es de nivel, dentro, a nivel local, evidentemente. Aunque ya Estados Unidos, Estados Unidos ya le están ganando a México a nivel de selecciones, pero bueno, esa es otra discusión. Creo que hay que ir igual con Soteldo, ¿no?, con calma, tratar de, bueno, sí, se puede decir que jugó un muy buen partido, se puede decir que tuvo una gran jornada, que ha tenido un buen arranque dentro de todo, aunque todavía no le hemos visto 60 minutos en un partido, sabemos lo que puede hacer. Pero bueno, eso, ir con calma, ir fecha a fecha, cuando vaya la mitad del campeonato, creo que ya se podrían empezar a sacar mejores conclusiones sobre lo que es este movimiento y sobre el papel de Soteldo en este equipo. Sí, a mí me parece que es fundamental que él empiece a tener minutos, sabe que llega a una plantilla donde hay jugadores interesantísimos, como jugadores como el Diente López, por ejemplo, es suplente en Tigres, y ahorita poco de minutos, porque tiene a tipos como André Pierre Guignat y a Charly González por delante, que son de selección, Charly González de selección de Paraguay, Luis Quillones también, el colombiano, Florian Tauván, que fue campeón del mundo con Francia, estamos hablando de nombres importantísimos, Sebastián Córdoba, que también es selección de México, ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, entonces, él llega a un plantel donde no puede regalar nada en ningún entrenamiento, porque si regalan algún entrenamiento no juega, porque tiene jugadores de nivel por encima, y eso me parece que hará que Soteldo esté enfocado en su carrera, en relanzar su carrera y también en aportar buen nivel, o trasladar ese buen ritmo a los partidos de la selección nacional, no tengo dudas de eso. Él bien lo dijo, para mí, mi paso por Toronto fue prácticamente un año perdido, unos meses perdidos por allá, sin darle más matiz, sabe que se equivocó en esa decisión, y por eso cuando apareció la oportunidad de Tigres, que llama a su agente, bueno, Sebastián Cano, le comentó en enero, y bueno, él dijo que obviamente quería ir a Tigres, porque sabe el nivel y la calidad que hay en ese equipo, y también en el full mexicano. De pronto, Santi, y eso se lo podemos preguntar a la gente que nos está viendo, ¿qué tal le parece el full mexicano? Aquí en Sudamérica, se ve, no sé, con ojos de desprecio un poco, el full mexicano, a mí me parece que cuando usted empieza a ver el full mexicano, a analizar las plantillas que hay, la calidad, los jugadores que tiene esa liga, creo que va a cambiar un poquito de opinión, o sea, tiene jugadores que fueron campeones en diferentes equipos en Sudamérica, jugadores y los importados que llevan a México son importantísimos, incluso los entrenadores, entonces creo que es una liga para que Soteldo, Murillo, Romulo Otero, Fernando Arecilleta, los venezolanos que están allá puedan dejar muy en arco. Eduard Bello. Eduard Bello, sabía que se me escapaba un hombre, incluso dos jugadoras también del full femenino, Bárbara Olivieri, que está en Rayadas de Monterrey, y Paola Bellamezar, que es delantera de los Cholos de Tejuana. Sí, ya le podemos decir legión, a los minotintos que están ahora en México, aparte llegaron todos juntitos, en menos de dos, tres años se agruparon ahí en ese mercado. Sí, una liga mexicana que está buena, para ese nivel sudamericano, para ese nivel de este lado del continente, y que lo económico no deja de ser un detalle menor tampoco, se sabe que a los importados, más que todo, cuando se pueden traer a Gignac, es porque hay poder económico para traer a esa clase de jugadores de Champions, jugadores de selecciones europeas. Alrededor de cinco millones de dólares cobra Gignac, imagínate. Sí, y sobre el paso de Soteldo, se siente así porque, bueno, la temporada fue muy mala, pasó de un Santos finalista de Copa Libertadores, a después estar en un último lugar en la MLS, casi toda la campaña, por más allá de su rendimiento, el resto del club se vino abajo, o sea, el entrenador, que era una de las figuras, terminó siendo despedido en diez jornadas, Altidor nunca se recuperó, y nunca pudo ser regular en la delantera, o sea, pasaron varias cosas que sí, evidentemente con el tiempo, no fue una buena decisión, pero tampoco se sabía que el Toronto, que supuestamente era un equipo armado para pelear arriba, terminó siendo eso, y cuando ya a mitad de la temporada, no tienes chance de playoff, y ni siquiera tienes un descenso que te esté persiguiendo atrás, sientes que estás perdiendo el tiempo definitivamente.